Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Soy arañita borradora Isaac y hoy bordaremos este alcatraz. Pues para comenzar usaremos color anaranjado, el que estoy usando es un tono bastante suave y vamos a trabajar en doble hebra, hilo cristal liso. Para esto iremos poniendo secciones de 8 hebras o en este caso que es doble lo que estoy usando, sería de 4 vueltas. Las iremos colocando de esta forma, van saliendo junto para que quede así cerrada la sección. Bien, acomodamos y de repente nos queda torcido y bueno, ya que tengo mis 4 vueltas o 8 hebras, vamos a dejar un espacio, es muy similar al que usamos ahorita en la sección que pusimos. Entonces ese espacio dejamos y volvemos a colocar otras 8 hebras dando 4 vueltas. Así de esta forma, vamos rematando con punto atrás cuando ya no nos alcance nuestro hilo. Y completamos nuestra sección, así. Vamos abriendo para que quede bien extendido, fijamos acá y nuevamente vamos a dejar un espacio y vamos a poner nuevamente otra sección de hebras. Te comento que si se te hace laborioso poner secciones de 8 hebras, también lo puedes hacer a 6 a 4 hebras. De eso no hay ningún problema. Yo lo estoy haciendo así porque, como puedes ver, el alcatraz que estoy bordando es más grande que mi mano. Bueno, entonces requiero hacer la puntada más amplia para que pueda yo avanzar más y no tardarme tanto. Pero la puedes ir haciendo de 2 en 2 hebras, la sección, perdón, 4 vueltas, 3, 2 o las que consideres oportunas. Y bueno, así seguimos rellenando hasta que terminemos todo nuestro dibujo seccionado de esta manera. Por cierto, si no te has suscrito al canal, suscríbete, deja tu comentario y un me gusta. Y comparte en tus redes sociales. Ahorita lo termino y regreso. Ya que está así seccionado, ahora trabajaré en horizontal. Nuevamente voy a poner secciones de 4 vueltas, es decir, 8 hebras. Estas son sobrepuestas, como puedes ver, no fui entretejiendo nada, solamente las voy acostando encima de las verticales. Desenrollamos bien nuestro hilo. Y bueno, pues continuamos así. Puedes ver, estoy yendo lento en el video porque me han pedido eso, que lo haga yo más despacio para las que están empezando o a quienes les cuesta distinguir un poco. Entonces por eso me estoy yendo lento, va a tardar un poquito yo creo que este video. Pero bueno, a petición de ustedes y espero les sea suficiente. Ya que puse 4, como aquí, dejo un espacio y vuelvo a poner 4. 4 vueltas, doble hebra. O si tú pusiste 2 vueltas, es decir, 4 hebras, pues aquí harás lo mismo. 2 vueltas, 4 hebras. Ahora, si pusiste 3 vueltas, lo harás de 3 vueltas. Ahí está. Fijamos aquí. Y nuevamente dejamos un espacio y continuamos poniendo así otra nueva sección. Y lo repetimos hasta rellenar. Aquí y aquí. Ya que quedó de esta forma, ahora usaré un color claro. Vamos a ir trabajando las esquinas aquí. La acerco para que distingan. Para que distingan bien la puntada. Alineamos bien que quede sobre las esquinas de cuadro. Y vamos a dar únicamente 2 vueltas. Nada más 2 vueltas. Es decir, quedarán 4 hebras juntas. Aquí fijamos. Y vamos a dejar una hilera de cuadritos. Esta va a ir quedando libre. O sea, hasta acá salgo. Nos vamos moviendo. Y ahora esta queda libre. En esta es donde vamos a ir poniendo nuestro hilo. Vas ubicándote así. Y llegamos aquí. Y aquí corresponde fijar. Daremos nuevamente 2 vueltas. Ya que están nuestras 2 vueltas o 4 hebras. Dejamos la siguiente hilera aquí. Esta va aquí. Esta va libre. Y entonces alternamos. Dejamos una libre. Y sobre esta. Esa es la libre. Ahí puedes ver. Esa no la tocamos. Entonces corresponde que trabajemos este. Y aquí fijamos. Checa que se tiene que ir viendo esa hilera de cuadritos destapada. Eso indica que vas bien. Si no se ve una línea de cuadritos destapada así. Quiere decir que has puesto mal tus hebras. Dejamos un cuadrito. Una hilera. Y hasta la siguiente trabajamos. Y bueno. Este proceso se repite. Aquí vamos a trabajar sobre esta. Hasta que terminemos nuestro dibujo de poner estas diagonales. Salimos juntos. Y fijamos. un espacio y así nos queda ya terminada ahora en el cuarto paso vamos a trabajar aquí donde pasa nuestro hilo sobre las esquinas de cuadro aquí vamos buscando las esquinas de cuadro y que esté el hilo y bueno ahí vamos a fijar es decir nuevamente las esquinas de cuadro que quedaron libres en la pasada anterior nuevamente quedarán libres aquí acomodamos vamos a dejar la siguiente esquina de cuadro y hasta esta vamos a trabajar nuevamente vamos a alinear que trabajemos sobre la esquina de cuadro que corresponde a la que tiene hilo encima y aquí fijamos fijamos aquí y eso haremos también aquí en la orilla aquí corresponde una línea la ponemos y seguimos moviéndonos en el contorno y aquí estoy llegando a la siguiente línea de cuadro que tiene diagonales encima vamos a darle las dos vueltas para que quede bien y ahora lo vamos a hacer como lo hicimos aquí lo haremos de este lado también y bueno repetimos lo mismo vamos a buscar aquí las líneas que están tapadas las esquinas de cuadro y es ahí donde vamos a poner esta cuarta base nos movemos y hasta esta corresponde recuerda que vamos dejando una hilera de esquinas de cuadro sin trabajar esa queda vacía y solo trabajamos donde va nuestro hilo encima y así repetimos todo ahora con este color más fuertecito voy a trabajar checa voy a ir levantando las horizontales y pasando encima de las diagonales pero para eso jalo una sección completa mira pasó aquí por abajo y la que está abajo del atache aquí de esta esquina la voy a levantar ahí junto para que queden dos secciones en medio de ese cuadro claro aquí nuevamente levanto esta sección ahí está y voy a jalar la otra la que está aquí abajo de esta esquina la acomodamos pasamos por abajo aquí levantamos esto y pues nada más hay dos hebras también las levantamos fijamos y continuamos vamos a la siguiente parte donde están las esquinas de las diagonales que es sobre lo que vamos trabajando y ahora vamos a levantar estas dos solitas porque vamos a dividir esta y la siguiente habían quedado juntas en el siguiente cuadro bueno pues aquí jalo esta para el cuadro superior con la de adelante es decir vamos a ir jalando una de atrás una de adelante para alinearlas en el mismo cuadro acomodo aquí aquí me falta tomar esta hebra tiramos y aquí vamos a jalar estas dos juntas en medio de este cuadro acomodamos bien y continuamos vamos a fijar y nos vamos a la siguiente esquina de cuadro de las diagonales y bueno pues hacemos lo mismo aquí esta corresponde jalarla para atrás y estas dos juntas recuerda que estamos dividiendo si estaban dos juntas ahora una va a ir para atrás y la otra se va a mover hacia adelante con la sección que sigue en este caso sería esta sección con esta porque van quedando dos secciones en medio del cuadro una de atrás y una de adelante ya que quedó de esta forma fijamos y vamos a la siguiente aquí corresponde esta sola y esta junta con esta para que quede bien vamos alternando una de atrás y una de adelante levantamos este con este y fijamos y bueno pues este paso lo vamos a repetir en todo nuestro diseño para terminar nuestra puntada aquí vamos a pasar por abajo de esta y esta juntas porque en la línea anterior estuvieron separadas entonces en una línea van dos hebras juntas en la siguiente se separan ahora vamos del otro lado y pues hacemos lo mismo aquí corresponde esta solita porque en la anterior estaba junto con esta y ahora esta la juntamos con la que sigue pasamos arriba de la esquina de cuadro y levantamos las siguientes dos secciones por encima de la esquina de cuadro y levantamos las siguientes dos secciones y bueno así vamos a continuar por cierto este video está dedicado a nuestra amiga y compañera Aurora Sánchez muchas gracias por la sugerencia de color y bueno pues vamos a seguir repitiendo de esta misma forma hasta que rellenemos todo nuestro nuestro alcatraz con este paso recuerda recuerda es una sección de atrás con una de adelante se levantan las secciones completas y pasamos encima de las esquinas de cuadro del tercer y cuarto paso aquí sacamos con cuidado para que podamos hacer la puntada en este caso me paso completamente y me regreso solo por abajo del claro y vamos a levantar esta y nos vamos a seguir ya que quedó así ahora vamos a hacer este paso para que quede así vamos a pasar en horizontal pues solo encima de las que tienen la esquina los cuadros en diagonal y por abajo de las que no tienen nada eso es todo lo que haremos en este paso y pues ya vamos a hacer nuestro contorno después de esto se hizo un nudo vamos a la siguiente hilera y repetimos abajo de la sección que no tiene la tercera y cuarta base y por encima de donde quedan las taches o cruces del paso tres y cuatro y así sencillito es el resultado repetimos hasta terminar fijamos y regreso ya que quedó así mi resultado ahora voy a delinear con rojo todo el alcatraz voy a hacer delineado con rojo incluso el pistilo y lo haremos con punto tallo de esta forma tiramos apretamos adelante hacemos un hilvancito hacia atrás saliendo donde va el hilo guía y vamos apretando y eso es todo el resultado o lo que vamos a hacer deshago un nudito y ya seguimos no se te olvide dejarme en los comentarios que te pareció la puntada como ves el alcatraz y cuál es tu vídeo favorito del canal también me gustaría que me dijeras qué es lo que te gustaría que bordara me pidieron un gallo pero ahorita no he podido conseguir el diseño entonces próximamente espero hacerlo pero mientras pues lo que tengo es lo que les voy compartiendo y bueno seguiré haciendo esto en todo el contorno es en una sola hebra para que quede un acabado más delgado más fino ya que delineé todo aquí en el pistilo únicamente voy a poner tres pasadas de este hilo rojo en doble hebra es como ahora lo estoy haciendo y bueno ahora voy a cambiar de color y voy a usar color amarillo con amarillo voy a pasar una línea arriba una abajo salvo a la siguiente sección o más arriba y repito ahora levanto las que quedaron abajo de esta forma vamos de regreso y ahora levanto esta que es la de en medio fijamos y ahora vamos a levantar las de los lados y pues eso es todo lo que haremos para esta puntada ahorita ya te muestro cómo se ve terminado totalmente mi alcatraz y pues a ver si en el próximo vídeo les bordo no sé si una hoja o una rosa pero sigan aquí en el canal y espero disfruten las puntadas y volvemos a repetir levantando las laterales en izquierda de en derecha hacia izquierda y pues así ya quedó espero les guste el resultado y la pongan en práctica nos vemos en el próximo vídeo cuídate adiós